Este negocio comenzó con este concepto del equipo, por el amor que él le tiene a la camiseta del Atlas. Él ha mencionado siempre que es de sangre roja y conciencia negra. Este negocio lleva ya aproximadamente 42 años. Lo comenzó mi papá, fue el que inició con este negocio. La tradición del equipo, del club, que es los colores rojinegros. El equipo es como la religión, ¿no? Ahí naces y ya no puedes cambiar, digo, y aparte pues toda la vida, ahora sí como dicen, aunque gane, Atlas aunque gane. Nosotros somos conocidos en muchos lugares por el concepto, pero también nos conocen mucho por la atención, por la calidad del trabajo. Una de las tradiciones es el excelente servicio que nosotros prestamos. La boleada aquí cuesta 30 pesos. Se le lava el zapato, se le quita lo que es el polvo, se le pone crema, grasa, solvente, lo que necesite, tinta. Se cepilla y se le da trap hasta que rechina el calzado. Vienen clientes de la América, de las Chivas, del Monterrey, de todos lados, pero aquí viene el que venga y los atendemos de igual manera. Quieras que no, también la carrillita y ahí los tiritos que se dan entre esos que nos quieren echar carrilla del Atlas o así. Es lo normal, ¿no? Aquí siempre se han hecho apuestas, llegan y me dicen, no, pues el birriero o el de las tortas y me dicen, quieres, vamos a echarnos una apuesta de un día de boleadas contra de tortas o en la birria. Pero hay las rivalidades, ¿no? Y se da. Tú puedes ganar un clásico y no importa que te vayas a segunda, que no ganen un pinche partido. Mientras le ganes a las Chivas, todo está bien. Así es la afición del Atlas. La afición del Atlas siempre ha sido fiada a los colores, al equipo. Yo lo que quisiera realmente con estos partidos clásicos es que de verdad salieran a darse en su madre, porque ya ahorita los clásicos son para quedar todos dormidos. Yo me siento muy orgulloso de poder estar ahorita aquí en el negocio, poder, pues, seguir con la tradición. De hecho, pues, la idea de esto es que siga hasta lo más que se pueda. No importa que ya no esté yo, que ya no esté mi padre, pues, a seguir con la tradición. Esa es la idea o es al menos lo que a nosotros nos gustaría, pues. ¡Gracias!